Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Sports. Yo soy Jason Sosa. Comenzó la Liga Española, comenzó la Premier League, comenzó la Ligue 1. El país San Germán tuvo una presentación de 10 porque tenía que presentar a nada más, nada menos que a Lionel Messi y a los fichajes que trajeron consigo. Entonces presentaron a Ramos, Vignaldum, Messi y Hakimi que en su primer partido y en estadio lleno y en casa lograron los primeros 3 puntos ya que la temporada anterior a pesar de también tener una plantilla sólida y con buen equipo y con un buen entrenador que es Pochettino, el mismo que sigue con ellos todavía, ellos pierden la liga local frente a un Lille que venía jugando bien y entonces esta temporada ellos se ponen como objetivo dos cosas, ¿no? Conseguir la Ligue 1 nuevamente y segundo, la Champions. Bueno, yo creo que al revés. Sería primero la Champions y luego conseguir el prestigio local, ¿no? Hemos visto, bueno, hemos visto cómo ha sido la evolución del país San Germán en la UEFA Champions League en esas últimas ediciones. Llegó a una final frente al Bayern, la perdió hace dos temporadas. La temporada anterior también estuvo a nada de poder estar en la final, sin embargo se quedó a nada. Pero bueno, en esa temporada después con los fichajes que llegan y con ese famoso tridente del cual se habla que podamos ver que es Messi, Neymar, Mbappé, causa mucho revuelto, ¿no? Especialmente porque son tres futbolistas importantes, tres futbolistas que usan el 10 en su selección. Entonces nos pone a soñar. Pero de repente sale Kylian Mbappé y dice, ¿sabes qué? Yo ya no estoy cómodo, no quiero estar más en el París porque mi protagonismo ya no es el mismo, ¿no? Entonces, pero este tridente se puede desboronar si no es que el Real Madrid hace una propuesta por Kylian Mbappé. El Madrid tiene aproximadamente tres semanas para poder hacer oficial una oferta por el francés campeón del mundo. Y si es que realmente lo quisieran tener, si es que también Kylian Mbappé desea salir del país San Germán. Son tres semanas en las cuales se vienen todavía fichajes express, fichajes que van a mover todo el mundo, las masas, como lo hizo Lionel Messi. Tremenda cantidad de dinero la que acaba de ganar Michael Jordan después de este fichaje bomba que hizo el Paris Saint Germán con Messi. Reventó lo que fue la venta de camisetas. 6.5 millones de dólares se embolsó Michael Jordan por la venta de las playeras de Lionel Messi que se agotaron. Todas se agotaron. Incluso el equipo de Sport ya está tratando de buscar la playa de Messi para ponerla de atrás, pero no hemos podido encontrar tan solo una. Han volado todas, todas se han acabado. Bueno, es el factor Messi, es lo que Messi provoca. El mejor jugador de la historia, el mejor futbolista de la historia del fútbol es lo que provoca. Por otro lado, también comenzó la liga, arrancó la liga de Barcelona. Comenzó un partido frente a la Real Sociedad. Habían pasado 20 años en los cuales no se hacía un inicio de liga en el Camp Nou sin Lionel Messi. La afición, claro, la afición los extrañaba, la afición extrañaba a Messi. Tanto así que al minuto número 10 empezaron a corear el nombre de Messi, Messi, Messi. Pero bueno, Messi ya no va a regresar. Es como tu ex que te rompió el corazón y se fue. No va a regresar, hermano, por más que quieras. Entonces, lo que sí la afición tiene es un nuevo héroe, un nuevo insignia. Hay dos nombres que surgen después de toda esta polémica que surge alrededor de Messi y su partida. Surge lo que es el nombre de Piqué, que actualmente él es el máximo referente del barcelonismo vivo. Actualmente es Gerard Piqué, que por cierto estuvo presente en el marcador. Además también de lo que es Pedri. Pedri, este futbolista que tuvo un verano agotador. Estuvo en Eurocopa, estuvo también en Juegos Olímpicos. Y aparte ya comenzó la pretemporada con el Barcelona. Comenzó la liga también como titular. Jugó los 90... No, salió de cambio más bien. Y me iba a equivocar, iba a decir algo. Pero bueno, no lo logré corregir. Sala de cambio Pedri, pero tuvo un partido muy bueno. Y bueno, el Barcelona jugando al Barcelona la temporada pasada. Ronald Koeman tomando decisiones una vez más sobre el partido, sobre la marcha. Y bueno, que vas ganando. Tienes una ventaja de 3 por 0. Y a 20 minutos de acabar te ponen el 3 por 2. Hubo una polémica realmente. El segundo gol de la Real Sociedad, que fue un golazo de Mike Lloria al Zaval. No hubiera sido gol porque realmente no era una falta. No era falta. No era... En ningún momento era falta. El jugador se va a retocar la pelota primero. Por el movimiento y por la acción, la inercia de la jugada toca al futbolista. Pero no era falta. Sin embargo, llega a seguir Roberto. Ponen 4 por 2. Todos felices y contentos. El Barça se lleva los primeros 3 puntos. Un aspecto también importante es que el barcelonismo puede soñar un poco con Eric García. Con Memphis Depay. Incluso con Martin Brightway. Estos dos últimos... Bueno, estos 3 futbolistas tuvieron una Eurocopa buena, decente. Especialmente Martin Brightway. Quien llegó a semifinales con Dinamarca. Estuvo presente casi en todos los partidos. Metió goles también en la Eurocopa. Y de no ser por la eliminación y ese penal de Regino Sterling, Dinamarca. Probablemente pudo haber estado en la final. No lo fue. Eso ya es historia. Eso ya no importa. Lo importante es que Martin Brightway tomó su oportunidad el día de hoy. Frente a la Real Sociedad. Logró demostrar que era un futbolista que le estaban diciendo. ¿Sabes qué, Martin? Te vas. No vas a poder estar más en el Barcelona. Pero se está quedando. Y está sabiendo tomar la oportunidad por las lesiones que tiene el Kun Agüero. Y por otro lado, Ousmane Dembélé también está de fuera por lesión. Entonces pudieron jugar arriba con Griezmann, con Martin Brightway y con Memphis Depay. Que un Memphis Depay que antes de su eliminación por República Checa, se decía que era el mejor jugador de la Eurocopa. Sin embargo, no lo fue él. Se lo llevó Gianluigi Donnarumma como el mejor MVP de la Eurocopa. Pero también promete mucho. Se ve un Memphis Depay más maduro, más decisivo, con más decisión a lo que fue el Memphis Depay del Manchester United. También lo que es Eric García. Eric García promete ser un defensa sólido junto con Gerard Piqué en la defensa. Ese referente, ese socio que necesita Gerard Piqué, que no ha tenido desde hace mucho tiempo. Un titi por momentos, pero luego bajaba un titi, bajaba Piqué y no había defensas. Clement Lenglet, un día bueno, un día malo y tres temporadas malas. Entonces, Eric García en la Eurocopa subo con Aymeric Laporte. Hicieron buena pareja. España, después de no gustar tanto en sus partidos, se logra colar a las semifinales. Pero bueno, ese partido fue muy interesante, fue muy bueno. Gustó. Hay que seguir viendo y esperar qué es lo que puede proponer Ronald Koeman en los siguientes partidos. Yo soy Cazón Sosa, esto es Sport. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Esto es para ti, esto es Sport. Nos vemos en un nuevo video más. Ya que salen a Yanely, ¿verdad? Pronto, pronto regresará Yanely.